Cortes de energía en diferentes zonas debido a los fuertes vientos. Con información en vivo, Rosario Cano, ¿qué dicen los encargados de la CRE al respecto? Debido a los fuertes vientos registrados el día de hoy, varias zonas de la ciudad se quedaron sin energía eléctrica. Por este motivo nos encontramos con el vocero de CRE, Amílcar Jaldín. ¿Qué zonas o cuántas llamadas de emergencia tuvieron el día de hoy? Bueno, entre el fin de semana y hoy se han superado las 450 llamadas de emergencia. A la fecha ya han sido atendidas más de 300, ha sido solucionado el problema. Todos los equipos de emergencia están trabajando en la calle, son equipos que trabajan las 24 horas del día. Entonces vamos a seguir solucionando los problemas en el recurso de la noche. ¿Todo esto debido a los fuertes vientos? Todo esto debido a los fuertes vientos que han azotado ramas, han derribado árboles sobre las líneas. Igualmente letreros que nos han provocado algunos cortes. Pero principalmente lo que hemos tenido han sido transformadores que han salido de servicio. Y cuando hablamos de transformadores estamos hablando que son zonas muy localizadas. Por ejemplo, son manzanos, digamos, que se van quedando sin energía eléctrica. Y se los ha ido atendiendo oportunamente. Las zonas o los barrios que aún continúan sin energía eléctrica, ¿en qué tiempo aproximadamente podrán ser atendidos? Bueno, en el transcurso de la noche esperamos resolver todos los problemas. Estamos trabajando todo el personal de la cooperativa, incluidas las unidades de emergencia y empresas contratistas. ¿Hay algún mensaje de seguridad a estas personas, algunas personas, o si se vuelve a repetir en algunos lugares? Es muy importante que en aquellos casos donde, por ejemplo, una rama ha soltado una línea, un árbol que ha soltado una línea, y la línea eléctrica está en el suelo, por favor, no hay que hacer ningún movimiento con ella. Mejor no acercarse, llamar a que inmediatamente informar que hay un cable en el suelo que le vamos a dar prioridad. Si bien es cierto que las líneas se energizan automáticamente y un sistema de protección podría quedarse energizada por algún motivo, entonces es mejor actuar, aún en ese caso, como si la línea estuviera energizada. Lo mismo en el hogar, se va la energía eléctrica en el hogar, actuemos como que estén energizadas. No tratemos de aprovechar ese cortecito para ver si podemos arreglar algo. Por favor, observemos esa medida de seguridad. Muchísimas gracias. Bien, con esta información retornamos a Estudio.